Aquí Cuba ¿Dónde está la gente que sabe lo que es el amor? La mujer que sabe lo que es el amor Yo te voy a explicar Sé cómo explicar lo que ha pasado entre los dos Pero es que algo sucedió El amor a mí ha llegado Me enseñará a llegar, a sentir y también a besar Pero es que algo yo no me enseñará a amar A una chica como tú No sé cómo explicar qué fue suceder Pero a mi corazón Alguien como tú le hizo conocer La mujer fue primero de que el amor Y aquí Cuba Es que llegas el sur como agua bendecida Oh, 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 oh isborrame mi vida Enseñándome todo, todo, todo true que el amor No sé cómo explicar que todo sucede Pero llegó otro amor Como raro de tu llegaste a mi vida para dar Un poco más de claridad No sé cómo explicar que todo sucede Pero llegó otro amor Yo no sé lo que pasó Solo sé que se quedó No sé cómo explicar que todo sucede Pero llegó otro amor Como se lo dijo cuando se le pico el corazón Que ya tú no lo amas No sé cómo explicar que todo sucede Pero llegó otro amor Permíteme decirte que la quiero De verdad, que la llevo aquí muy dentro No sé cómo explicar que todo sucede Pero llegó otro amor Como se lo digo, como se lo explico Que yo la quiero, que estoy enamorado No sé cómo explicar que todo sucede Pero llegó otro amor Quiero saber, que sabe mucho Como si fuera esta noche a la hora No sé cómo explicar que todo sucede Pero llegó otro amor Oídeme decirte que la quiero De verdad, que la llevo aquí muy dentro La llave que es la noche a 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 Saca la cabeza, saca la manito que te pique el gallo Saca la mamita que te va a coger Chirrichirán, ya este firme se acabó Chica pero tu papeleta mira, la tengo yo Me da ese calor que necesito yo Es esta medicina que pone fin a mi dolor Así que no te vayas, no, por favor No te vayas, no, no Me da ese calor que necesito yo Es esta medicina que pone fin a mi dolor Así que no te vayas, no, por favor Me da ese calor que necesito yo Es esta medicina que pone fin a mi dolor Así que no te vayas, no, por favor Tú eres Willy Rubina Es esta medicina que pone fin a mi dolor Así que no te vayas, no, por favor No te vayas, no, te vayas, no Es esta medicina que pone fin a mi dolor Así que no te vayas, no, por favor Me da ese calor que necesito yo Es esta medicina que pone fin a mi dolor Así que no te vayas, no, por favor Cintura, 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 que tú me das Cosita rica, mamita Cosita rica, mamita Oye, mami, que tú me das Que tú me das, mamá Cosita rica, mi amor Oye Cinturita, cinturita, cinturita Cosita rica, mamita Hay una copita por aquí Otra por aquí Otra por aquí Que rico, mamita Cinturita, cinturita, cinturita Cosita rica, mi amor Que tú me das Aquí, Cuba Cosita rica Cosita rica, mamita 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 Mamita